Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Nosotros estábamos viendo las cosas que pasaron en las redes sociales y déjame ponerlo para acá. Te pregunto, Fogón, solo porque trabajas ahí, amor, y a veces yo digo como que coño, pero será que no te preguntan, no sé, no entiendo. Porque cuando pasa algo, inclusive me recuerdo que el día del cumpleaños de Mariu, de tu hija, tú misma me dijiste, ¿quieres pasar por otra mesa? Y yo te dije, ¿tú eras loca? Jamás yo voy a hacer eso. Sí. Que yo ando pasando, estaba Luigny con su equipo, con Richard y su gente, y estaba en la piscina y había otra mesa. Fogón me tenía como una esquinita. Yo no soy muy, yo soy muy como lo profile, aunque no lo crean, yo siempre estoy, yo no salgo, no voy a discoteca, siempre estoy tranquila, siempre estoy en una esquina. Y para evitar joder, siempre me pongo en mi lado. Me dice, ¿quieres pasar y saludar o quieres ignorar y ponerte por otro lado? Y yo te dije, mana, vamos a saludar. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema con la gente? ¿Y con quién yo tengo problemas? ¿Con quién yo tengo...? Lo que pueda decir de mí una persona, sea quien sea, es farándula. Y nada se debe de coger personal y no me importa. Pero traigo esto a colación porque estoy viendo que desde hace mucho tiempo, Kenny y Richard entienden que yo utilizo a Jessica en punto para que ustedes los ataquen. O para que ataquen como si fueran mis guaremates, todos ustedes. Que yo agarro y digo, me cae mal. Chica, permiso, estoy inventando que chica, permiso es mi adoración. ¡Yay, atácala! O sea, como si ustedes fueran títeres míos que no tienen personalidad, que no tienen 30, 40 años de edad. Y no tienen sus propias guerras o batallas para yo venir aquí como una idiota a mandarlos a ustedes a acabar los demás. Aquí la guerra desde que inició este programa y que cada uno se contrató, la guerra de cada quien es individual. Y al contrario, yo siempre les he dicho a ustedes, no se metan en mis guerras. Ni se metan en mis guerras, ni se metan en las guerras de dueños de plataformas. Porque el que sale embarrado es usted. Los demás están felices haciendo contenidos con su view y usted enemigo de todo el mundo. Para ejemplo, está una Sandra, una Caro y muchas otras presentadoras muy buenas, comunicadores, que han tenido en contra de Nasus y luego van y trabajan ahí. O luego en un futuro el Wigny la quiere para una plataforma. No se cojan guerra ajena. ¿Es o no es? Claro, totalmente. Cuando tú me has hablado de Richard y me has hablado de Kenny fuera del aire, ¿cuál ha sido siempre mi actitud hacia ello? Bueno, y me sorprende porque de hecho yo se lo he comentado a Richard a nivel personal, que está muy bien valorado por ti. Todos los comentarios que me ha hecho de Richard hasta el momento son positivos y se ha valorado bastante su trabajo. Aquí los temas fluyen. Yo estoy aquí. Yo nunca pensé cuando él y yo teníamos el debate que iba a mencionar a Richard para nada. O sea, fue un tema que simplemente fluyó. Como fluyen en todos los programas. Entonces ya no sé si ustedes en algún momento pasar por algo que yo no entiendo. Entonces, Kenny Valdés le dedica palabras a Brian Elton por ataques a Richard. Si te lo están exigiendo, así no. Estúpido. No es la primera vez que tienen muchísimos comentarios que nosotros lo ignoramos. Porque yo no soy Chanti. Yo no le paro bola a nada. A mí no me importa. Man, a mí no me afecta nada. Sí, ya lo entendí. No, no, lo estoy diciendo a un nivel para que la gente lo sepa. Si hay una persona que me conoce aquí, es Brian Elton y May Félix a nivel personal. Y a mí no me afecta absolutamente nada. O sea, estamos hablando que soy una persona fría. que sabe estar en los medios y que tú me puedes decir la peor noticia y que yo me voy a quedar igualita. Soy yo. Porque yo tengo demasiado control emocional. Y lo digo esto. Mira, hace un año operaron a mi papá de cáncer. Y le quitaron el riñón. Le hicieron donaciones. Estaba muy grave. Muy grave. Y yo estaba al aire trabajando y dije, el show debe de continuar. Y cuando salí del programa, fui a la clínica a ver a mi papá. A llevarle las pintas de sangre y a buscar el dinero que tenía que llevar. O sea, ¿a qué yo traigo esto a colación? Yo no meto mi vida personal con absolutamente nada. Entonces veo una insistencia en que Jessica manda que me acaben. La vez anterior que tú también te metiste con su ropa. Que Jessica me está mandando acabar. Atrévete tú. Gatica María Ramos. O sea, yo tengo que mandar a Brian a acabar a Richard. Tengo que mandar a Fogón a acabar a Kenny. Tengo que mandarte a ti a acabar a Mamillorra. Ustedes tienen 30, 40 años. Yo tengo 22. Pero, ok, tú tienes 22, amor. Pero tienes cédula. Eres dominicana. Exacto. Eres mayor de edad. Haces con chapa lo que te dé tu maldita gana. Obvio. Yo ni siquiera sé de ustedes el fin de semana ni me interesa. O sea, yo dejo que todo el mundo haga su vida. Y cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, las guerras individuales son guerras individuales. Si Richard tiene un problema con Kenny y con Brian, eso es problema de ustedes. ¿Por qué será? Ni yo misma lo sé. Yo entiendo que eso viene de una vez donde él te faltó respeto en una vez. No sé, explícamelo porque yo quiero saber por qué entienden. Lo mismo pasó con Toxicrow, para darte la palabra, Brian. Pasó un problema, entonces que yo los mando a que lo acaben. No, nada de eso. O sea, yo me siento aquí, ahora hay que acabar a tóxicos. No, no. No, porque parece que es así. Entonces, entienden que como el programa a lo mejor tiene mi nombre, yo tengo que controlar todo lo que sale. No, amor. Sin filtro tiene su nombre. Y ahí hay un productor. Y ahí se habla de lo que el productor diga. Luigny Corporal tiene fogarate. Yo me imagino que lo que salga, muchísimas cosas, Luigny no tiene ni conciencia de lo que sale. Él puede ver un programa, pero él tiene tres, cuatro programas. Pero el mayor ejemplo es Luigny, porque yo, por ejemplo, tengo una sección los miércoles fogoneando y Luigny no sabe lo que yo voy a llevar, ni a quién voy a acabar. Luigny no me dice agarra fulanito y decocótalo. Él no tiene nada que ver con mi trabajo. Sale el bloque de la psicóloga, habló de los del bloque. Jessica está herida, los mandó a acabar con la psicóloga. Yo cojo a la psicóloga de Guaremate para decir acaben a los del... ¿En serio? No, tiene que dejar ese delirio. O sea, parece ser que nadie puede fluir, que nadie puede tener su segmento, que aquí no se puede hacer nada, sino exaltar un artista, porque si no es algo personal, donde yo lo mando a acabar. Tienen que revisar esa manera. Tienen que revisar delirios de persecución. Sí, ese delirio... Porque está de pinga. Eso te iba a decir, ese delirio de persecución, la persona tiene que dejarlo, porque cada proyecto y cada programa fluye de manera individual. Entonces, cuando ustedes hablan de nosotros, tenemos que cogerlo suavecito, cogerlo variado, porque ahí sí nadie está mandando a nadie. Y aquí cada persona tiene su opinión propia. La tengo yo y la tenemos todos. ¿Tú sabes dónde comienza todo? Todo comienza cuando comenzamos el proyecto demasiado bonito, con colores diferentes, con todo muy diferente, con una dinámica súper espectacular. Y ellos empezaron a meterse con nosotros, a criticarnos, a criticarnos, a criticarnos. Y entonces agarraban y decían comentarios de cada uno de los otros compañeros míos, antiguos compañeros. Entonces, yo no soy igual a ellos. Yo agarro la cosa y me quedo con eso guardado. Entonces, ahí es que empezaron los problemas. Mira, a comparación de usted, yo sí tengo educación, yo a usted no le voy a faltar respeto, porque cuando era chiquito, a mí me enseñaron a no faltarle respeto a las personas mayores. Yo no pienso, o sea, usted y yo no somos competencia. Usted tiene una trayectoria, ya a sus 73 años, ya usted debería estar no prestando la atención a un muchacho de sus 20. O sea, es mucha la diferencia. Usted tiene hijo, le debería darle vergüenza que usted llame estúpido en Radio Nacional, que habla de tanto profesionalismo, trayectoria, y está llamando estúpido a una persona, a un muchacho, porque yo lo que soy, un muchacho, un joven, que quiere emprender y que quiere... Estoy haciendo esto de hobby, cabe destacar. Estoy haciendo las radios porque me gusta y es una vocación. Yo no vivo de esto. Y al contrario a usted. Y aquí le traje algo. Aquí le traje algo. Enfócame aquí. Dale, 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 dale zoom. Retiro. Retiro. Es una carta. Es una carta. Es un retiro. Es para retirarla usted. Vale 500 dólares. Yo se lo voy a pagar. Yo sé que usted no tiene ese dinero. Yo se lo voy a pagar. Ahorita lo coge ella. Ahorita la coge esta vacación. Yo me lanzo. Es para su retiro. Porque yo creo que ya usted no marca ni un antes, ni un después. Ya lo que iba a hacer, ya lo hizo. O sea, ya usted no va a zona más de ahí. Usted se va a quedar siendo nadie. Porque lamentablemente si la comparamos a usted con su trayectoria, no se le para al lado a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Ustedes la suelten a Goramoli y no le piden una foto. No le piden. Yo lo sé. Eso yo lo sé. Y lo tengo bien claro. Por odiosa, por repugnante, porque una persona que está llamando estúpido a un muchachito, ¿qué es lo que usted tiene en la cabeza? O sea, yo no entiendo de verdad. Quiere, mire, tal vez también, yo creo que también envidia. Envidia que usted tiene, de verdad, usted y todo el que critica. Porque ven a este muchacho que no es Paraná, viene aquí, hace su contenido, anda con Jessica, vengo feliz siempre. Usted nunca me ha visto a mí, díquen problemas y que faltándole respeto a ninguno de ustedes. Yo lo que me curo con la ropa de Richard, que sí es que... Y Fogón sabe que eso es cura, eso es cura. Con Tocicro nunca me metí a lo personal. Fue curándome con el buggy y fue chelcha siempre. Yo no sé qué es lo que usted tiene conmigo. Tal vez porque... Que se te enamora de ti, tú no sabes si ella quiere que tú seas su colágeno. No, yo sé que esos viejos así infelices que no han hecho nada en la farándula y que no tienen dinero y que viven... Viven resentido de la vida. Resentido. Rezagado. Tiene su dinero. Yo ando manejando el apartamento de ella, allá abajo lo ando manejando. Yo ando en el apartamento de yo ando manejando. ¿Soldado de problemas soldados de qué? No, ella tiene su dinero. Ella está bien. Bueno, lo está diciendo Fogón, pero en dado caso si está bien no debería de estar reflejando tanto resentimiento a la nueva comunicación de hoy en día. Yo creo que lo económico aquí no tiene cabida. Mira, este, exacto. Es que no podemos agarrar su trayectoria porque entonces una doña que está diciendo el estúpido a un niño de veintipico años entonces no entiendo, o sea, no entiendo dónde está la cabida. Entonces, si no es lo económico, si no envidia, entonces, ¿qué es? Porque entonces ese resentimiento ¿por qué contra mí? Ahí está Jessica. Entonces yo siento, Jessica, dame una palabra. Yo siento, te la voy a dar entera, yo siento que, que a lo mejor buscan eso como excusa para tratar de que uno se enfrente, de verdad, lo digo de corazón, y de que pase esto porque, vuelvo y repito, para que tú, antes yo hubiera parado a Brian y le hubiera dicho no, no hagas eso, témenlo a mí, ¿verdad? Sí. No faltes el respeto, es tu problema, Brian. Jessica, ¿tú sabes qué? Que yo creo que ellos no pueden contigo y por eso no atacan a nosotros. ¿Tú sabes qué está pasando? Porque no pueden contigo. No, es que no entiendo, amor, porque te pregunto ahora, ¿te he mandado alguna vez a atacar a mí? Nunca, 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 y usted nunca me ha mandado a mí a curarme con Richard. Tampoco, ese es tu problema. Ese es mi problema. Esas son tus guerras, te he mandado a ti, yo tengo muchos enemigos. Es que a mí no me gustó la actitud de ella cuando ella vino aquí de comemierda, agarró y entró con Jay Wheeler, Jay Wheeler que yo lo conocí el día antes en un backstage, estamos hablando, estamos chéveres, y viene, agarra, y nosotros decimos, hey, mira, siéntate ahí, que nosotros preparamos un stage, el Bolli, RCC Media, Jessica, prepararon un stage para los artistas al principio del programa para que cantaran, para que se sintieran como que toda la luz con ellos. ¿Qué pasa? Estábamos tan felices, bro, y esa mujer saltó de atrás, él no se va a sentar ahí, y él se va a sentar donde yo diga, y él ahí adentro, óyeme, con una actitud como que ella es dueña del programa, y ya eso fue lo que me iba chocando de ella, su actitud al hablarte, hablar de ti, también me inquirió bastante cuando hablaba de los guiones, que un guión, yo no entiendo, porque aquí nunca tú me has visto a mí leyendo, y que ahora, espérate, hay que atacar a Kenny, espérate, Kenny, 73 años. Pregunta 3, atacar a Kenny. Atacar a Kenny. ¿Tú me entiendes? Nada de eso, aquí a mí nadie me manda nada, porque yo estoy vengo aquí todos los días, todos los días por vocación, porque a mí me gusta esto, a mí me encanta esto de las radios, por eso aprendí a controlar el máster, a mí me gusta esta vaina, tal vez usted no tiene los cojones de tirarle a Jesse, que por eso no me tira a mí, tírele a gente de su trayectoria, bueno, no son contemporáneos, porque usted tiene 73 y a Jesse que tiene 41, 40. Es que también yo entiendo que tirar en base a qué, porque hay que necesidad de decir, me estás mandando, porque no es la primera vez. No es la primera vez. Repetidas veces, vienen y entienden que yo los cojo como guare para que lo acaben. Ya Fogón va a cumplir casi dos meses, te pregunto amor, en tu guión, que es un guión sin preguntas, en tu guión como se debe de tener una preproducción y una producción de un programa donde se paga mucho de nómina, ¿verdad? Donde hay un guión de los temas que se van a debatir, porque entiendo que eso es parte del profesionalismo del productor. Yo te he mandado a atacar a alguien que mucha gente que me cae mal. Jamás, al contrario. No mencionen eso, no acaben eso, no acaban a fulano. Recuerdo aquí cuando abrió un programa nuevo que lo primero que dijiste, no acaben a fulano, por favor, solamente vamos a felicitarlo. ¿Te recuerdas? A la otra loca, esa también. Y tuve yo que, yo queriendo detonarla, yo me quedé con el deseo. Yo quería entrarle con todo y Jessica dijo, no, no, no la acaben porque se va a ver mal. Mira, tú sabes que yo veo en Kenny Valdés y en Richard Hernández que son tal para cual, o sea, son dos resentidos de la comunicación, son dos personas que son, por más que quieran ser profesionales, son gris. Kenny Valdés ya es una señora, como tú lo dices, que ya tiene que retirarse, es una mujer que se ve puerca, es una mujer que no se ve como, no la veo como delicada. Pero tú estás perdiendo totalmente la ética. No, no, no. Cuando tú dices, ay, mimo, tú dañaste tu comentario. Déjame decirte lo siguiente. Yo te lo dejo a ustedes que fluyan porque ustedes saben que son mi compañero y lamentablemente hay cosas que me duelen. Escúchame. Hay cosas que me duelen porque lo amo a ellos y lo amo a ustedes también. Espérate, espérate. Pero cuando tú dices la mala palabra, ya. ¿Cuál es la mala palabra? Es mi percepción. No, 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 Rubia, no. Es mi permiso, es mi percepción, la veo asqueante. Ya, ahí la cambié, ahí se ve más bonito. Y si a ti que te dicen. Mi amor, tiene que ver muy bien recibir de una persona y es mi percepción que tengo de ella. Son dos personas que son dos resentidos. Ok, cuando vayan a hablar de los equipos como a Jessica que me está querida aquí. Mira. Y más si le va a decir así. Es que te voy a decir lo siguiente. Lamentablemente ellos no tienen piedad cuando quieren entrarle al equipo del otro porque yo he sabido aguantar cuando a Kenny Valdez le ha dado para mí y he sabido aguantar cuando a Richard Hernández también le ha dado para mí. Entonces, a ellos que aguanten. Que yo entiendo lo que dicen Brian. Que usted está resentida, que usted entiende que aquí cada quien tiene que decir porque Jessica dice aquí nadie manda a nadie. Aquí nadie le baja línea a nadie. Siempre y cuando nos faltemos como cierta línea de respeto. Pero ustedes a nosotras nos lo faltan. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, mi amor, agarrar, beberse su diazepam porque fácilmente le da un soponcio con los piques que usted está cogiendo y ya usted no está para andar cogiendo piques. Oye bien, oye bien. Mira, también la actitud en los eventos. Nosotros hemos coincidido en algunos eventos. Esa miradera, esa desabladera, cerrándole puertas, actívate con los famosos, le cerró puertas. Eso sí me dolió porque actívate con los famosos a quien vive. ¿Y quién te dijo eso? Yo tengo información. Que ella le cerró puertas en algunos eventos para que él no pudiera asistir. Y eso se sabe de un niño público. Qué mala. Cerrándole puertas a jóvenes. Espérate, espérate. ¿Tú sabes qué es lo que más me molesta? Que gente como usted, Kenny Valdés, le cierre puertas a jóvenes. Por eso es que hay tantos delincuentes en la calle. Por eso. Por gente. Claro, cerrándole puertas, hablando con gente para que no le den oportunidades a los jóvenes. Porque, ¿por qué? ¿Por qué usted le hace eso a actívate con los famosos? Está cerrándole puertas en eventos para que él no vaya a trabajar. Y ella tiene tanto poder. No poder, que tiene más de conexión. No, eso está como raro. Tiene muchas conexiones en los eventos y en el público. Yo no sé, yo no puedo. No puedo. Deben de sacarme de aquí cuando tengan esos temas. Pero es que tú no lo puedes coger personal, May, porque en verdad es debatiendo. No que lo estoy cogiendo personal, Jessica, sácame de aquí. Pero es que no, porque te está sacando. Pero escúchame, de la misma manera tú tienes el derecho a defenderlo. Porque esto es una democracia. Si te da tu gana, defiéndelo. Entonces, ve acá. No es que sí me da mi gana. Me duele. Bueno, defiéndelos entonces. Ahí está tu espacio perfecto para que los defiendas porque aquí en ningún momento se te ha dicho que no, ni yo te he visto, ni te ha tocado, ni te he pisado. Yo lo que estoy diciendo simple y llanamente, todo el que trabaja en esta plataforma tiene la libertad de hablar de un tema si lo desea, siempre y cuando se pueda, porque estamos en vivo, el vocabulario regular y controlar ciertas cosas. Pero si tú los quieres defender a 100, tú sabes que yo te apoyo y te entiendo. Brian describe a una persona que no conozco. Mi pregunta es, porque está ahí y tú has trabajado con ellos desde, ¿por qué esto no viene desde que tú trabajas conmigo en Jessica? En punto. Esto tiene meses. Desde que comenzamos. Desde que comenzamos. Y tú lo has escuchado sentados al lado, porque viven diciendo que yo los cojo a ustedes de seguridad, de guares, de lambones y de estúpidos, como dice la palabra, para que yo coja mis guerras personales que no tengo ninguna con ninguno de los dos. Si hay personas a las que a mí no me dan ni frío ni calor, yo no tengo nada con ellos y tú lo sabes mejor que nadie. No, eso lo sé, lo sé, pero Brian está... Y mi intención siempre es por ellos. Brian está, no me dijo estúpido que tú quieres que yo haga el fogón, pero ven acá. Pero si yo no te dice estúpida, tú te lo vas a comer. Mi hermano, sáqueme de aquí y ya. Pues salga, porque tú no tienes que estar aquí, ¿está? ¿Qué no tienes que estar aquí? ¿Qué no tienes que estar aquí? ¿Qué no vas a dar río? Si vamos a tu y a tu compañero, salte. No, porque tú tienes la potestad de sacarme, ustedes me salen juntos. ¿Por qué te voy a decir un ejemplo? Tú tienes democracia y decir yo no puedo parar. Es que Brian describe a alguien que no conozco. Esa no es la que él va a decir que yo conozco. Ella es chismosa. Fue inteligencia artificial. Fue inteligencia artificial. Es que tú no entiendes. No, mi vida, yo no te estoy refutando eso. Te respeto tu comentario. Tú tienes que defenderte. Dale a todo y todo ello porque ellos te están dando a ti. Pero esa cosa que tú estás diciendo de que Kenny les cierra la puerta a qué sé yo quién. Actívate con los famosos. Deja que actívate. Por eso te digo que ellos tienen. Me hablas de algo que no es aquel que no la conozco. Mírame. Ellos tienen, ahí donde se aclara, ellos tienen sus problemas. Entonces, sus problemas, cuando les responden mal y le quieren responder yo no soy quien ni lo voy a hacer tampoco para decir ni ataquenla más ni no le respondan. Esos son problemas de ustedes. Yo siempre les he dicho en mi caso y tú lo sabes con personas con las que yo tengo problemas no se metan. Yo soy muy grande y muy adulta y mis guerras yo las elijo. Jessica, y también sabemos que aquí en estos medios se dan las situaciones que no es solamente ni Kenny Valdez ni nadie. Cuando usted tiene tanto tiempo en los medios de comunicación, cuando ellos tienen sus relaciones simple y llanamente si dicen mira, esa persona no te suma no esto no lo otro y lo puedo decir ¿tú sabes por qué yo creo que yo he entrado en los medios y he caído en gracia? Porque yo he sido una freca por así decirlo. Freca y he caído en gracia. No, no, no. Freca pero yo lo acepto y lo admito. O sea, yo soy freca y lo aplico. Freca loca y lo aplico. Entonces, como yo he caído yo he caído en gracia fácilmente sí, fácilmente por eso quizás me dan la oportunidad pero les voy a poner un ejemplo Aris Lady Jiménez es buenísima la comunicación y yo me estoy enterando de que a Aris Lady le tienen una campañita a montar entonces ¿qué es lo que quiero decir? ¿Y quién está pendiente de Aris Lady de que montándole campaña? Tú eres una de esas que le tengo una campaña pero esta tipa está loca de remate esta tipa está loca este tinte que tú tienes cuando te tiene ¿Quién es Aris Lady para yo montarle una campaña a ella pero creo que tú dices te la subes porque la cogiste tú no dije directamente May Félix esta tipa vino de ese campo fundida Montecristi le hizo una valla que yo no entiendo cuidadito con Montecristi no dije nada que Montecristi te trajo loca no, tú no lo tienes oye, espérate exacto, ese campo ustedes tienen que ver el backstage para que ustedes vean en lo que ella andaba no, mi amor pero ¿qué me importa? yo soy una mujer ¿por qué tú tienes que estar diciendo eso? la gente no va a ir a verlo ¿qué viene del backstage? pues ustedes puede que iba a ver el backstage y a usted no le importa lo que yo hago con mi vida personal a usted no le importa mire, le voy a decir una cosa pero no va a meterte en mi vida personal y lo siento por ti ¿qué quiero dejar dicho con esto? que sabemos muy bien que hay acá oye, bueno y si no te gusta mi amor lo siento coja un guapo y vayas de plaza Santiago pero si a ti no te gusta el comentario que está pasando váyase en su guapo váyase en su onza oye, mi amor si a usted no le gusta el comentario que está haciendo Brian Hayton entonces usted se tiene que callar con lo que yo estoy diciendo y es verdad lo digo y lo retengo bueno, pues entonces yo lo digo y lo retengo hay una campañita oscura en cuanto en cuanto no dije Mayfield porque tú lo cogiste personal tú lo cogiste personal como que yo te dije tú no mi amor personas como tú y personas como Kelly Valdés son de la gente que tienen miedo de ver potenciales de ver potenciales como no tienen el video y dije que me pasa en el rolo esta mujer está loca y Ari se lo pasa a cualquiera mi amor y tú lo sabes la loca está tú no, pero salte tú salte tú que era la que está mal me va a gustarte tú que era la que está mal no, hasta te solté no, hasta te solté no, hasta te padecen sin filtro señores, no se despegue que seguimos con más una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto